Muy bien señores, podemos ver también la parte musical a cargo de nuestra banda profesional, la revelación Ascopana, que el día de hoy está poniendo el toque del sabor musical, amenizando por supuesto lo que es esta parte de esta feria patronal, como es aquí en Facalá, hacia el señor del caballo, preparándose ya para que puedan dar una demostración de su talento musical, profesional, la revelación Ascopana señores, desde Ascope, su sabrosura. Muy bien, ahí está, perfecto, ya están alisándose los chicos para que nos puedan cautivar y nos puedan poner nuestro toquecito musical, para que vayan también un poco aquí amenizando a nuestros participantes, a nuestros deportistas, escuchemos un poco de su talento. Ahí va marcando, eso. ¡Gracias! 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 la banda formada. ¿Cuántos años Robert? Un año dice ya, un año, estamos a pasamente estamos acá un año en el aire, gracias a Dios hay en menos la formación ah, claro. Un año ya dentro de lo que corresponde, ¿qué tal los chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo se portan? ¿Qué tal los ensayos? Se portan bien, ensayamos todas las noches porque piden meriendas y tantas cosas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién es el más pilas, por ejemplo? ¿Quién es el más pilas? Acá el hombre, el más pilas acá el hombre es el más pilas, le gusta acá rato ensayar y bailar. Ay, ay, ay el más enamorador, ¿quién es? Ay, ya por allá está el hombre ¿El que se ha escondido, no creo? Sí, no, el que está, el del saxo Ay, está el del saxofón ¿Y el que siempre tiene hambre, quién es? Acá, el que para en la tele trabajando a comer cochita Muy bien, entonces ¿Quién es el más renegón a propósito? Hay un montón en el gordito, no se para, no baila Dios mío, sando, mala fama Dios mío. Pero todos cumplidores dígame los números para poder estar Todos son responsables Ay, mire, ve acá no, acá me han ¿Y quién es el más pisado? Me están diciendo En mancha la agarraron, bueno, no es culpa Y comenten Dígame, por favor, este, ¿cuál es, cuál es, este, la parte para poder localizarlo, para poder los contratos Acáte el numerito Ay, ¿dónde está el número? Pero dígame usted el número para contratos, por favor Ahí está el número para contratos, ¿cuál es? Ay, acá me está dando, pero no, no Ahí está, por acá, venga, por favor No sé, todo lo que le hayan dicho de mi persona es falso, por favor Yo soy una persona muy, muy, este Muy social, muy social ¿Cuál es su nombre? Robert ¿Qué tal Robert? Coméntenos un poco acerca de los contratos, ¿dónde los podemos ubicar? Eh, al 9-7-6-5-6-6-6-9-2 Muy bien, y hasta cualquier punto pueden ir para poder, este, brindar todo esto, ¿no? Ahí está, me obsequias ¿Descuento por ciento? ¿Alguien porcentaje, por si acaso, para...? Sí, para... Vestv Ahí está, gracias, amiguito Muy bien, ahí estábamos conociendo Entonces a nuestros chicos de la profesional banda Revelación de Ascope ¡Gracias!